Hola, mi nombre es Rosalia Mejía y hoy vamos a preparar una maquillada a la que yo llamo que cumple antojos. ¿A qué dominicano no le guste morir soñando? Bueno, hoy vamos a hacer uno pero light. En vez de usar leche, vamos a utilizar nuestra proteína litro pro de vainilla. Entonces empezamos colocando los trocitos de hielo, eso ya al gusto que ustedes tengan. Mezcamos con el hielo, luego tenemos una taza de jugo de naranja que se ha exprimido. Y luego colocamos un scoop de nuestra proteína nitro pro de vainilla. Procesamos. Y cuando ya tengamos todo bien mezclado, pasamos a llevarlo a nuestra copa. Señores, y ahí ustedes tienen un antojito super light. Esta fue la sección de NutriChef. Yo soy Rosalia Mejía y esta es nuestra malteada.